que tal que tal como estamos amigos me da mucho gusto estar con vosotros saludo a mi público querido en esta en este día tendremos algunas informaciones como modelos alemanas lanzan un maniquín challenge les explicaré también les diré entre otras cosas acerca de de como el presunto agresor de ana que vara sacude con amparo audiencia yunes se enojó y ahora quiere después desprestigiar a morena ubica profeco 58 gasolineras que venden litros incompletos informará a la comisión reguladora de energía para que proceda conforme a la ley sanciones alcanzarían los 4.1 millones de pesos entonces tendremos otras informaciones en el ámbito del deporte la política de situaciones del transporte de la carestía de la vida de la crisis todo esto les informaremos obviamente y como les decía precisamente que pues tendremos toda la información estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo los invito a ver este programa en vivo con juan carlos vichis genovés en su programa al son de méxico modelos alemanas lanzan sexy maniquín challenge un grupo de esculturales modelos alemanas realizaron el ya conocido maniquín challenge para deleite del público masculino en el material aparecen las voluptuosas chicas quienes probablemente realizaron la producción más ardiente del reto maniquí mostrando sus sensuales atributos frente a la cámara sin portar prenda alguna y cubriendo sus encantos con ayuda de sus manos el camarógrafo recorre una vivienda en donde no hay otra cosa que despampanantes chicas alemanas dejando poco pero muy poco a la imaginación la versión encabezada por la guapa micaela schaffer rebasa las ya 139 mil reproducciones vía youtube a para donde estamos transmitiendo y todas las redes sociales además en su sitio web personal lanzó la edición sin censura donde muestran todos sus físicos sin restricciones a un clip no apto para menores esto es lo que sucede pues y entre otras cosas también tenemos que el presunto agresor de ana gabriella que barra acude con amparo audiencia la inicia la primera audiencia entre la senadora del pt y su presunto agresor fabián españa moya la defensa asegura que desconocen los cargos que se le imputan a su cliente un juez de control del estado de méxico dio comienzo a la audiencia inicial entre la senadora ana gabriella que barra y fabián españa moya quien es investigado por presuntamente agredir a la también medallista olímpica del pasado 11 de diciembre de 2016 en la carretera méxico toluca pablo ramírez abogado del imputado comentó que acudieron al centro de justicia penal federal con residencia en el estado de méxico para conocer los cargos que se le señalan a su cliente ya que asegura hasta el momento desconocen las acusaciones queremos hacer una acotación venimos de manera voluntaria no se nos había citado de manera formal dijo y pues acerca de yunes y amlo dice amlo que yunes se enojó y ahora quiere desprestigiar prestigiar a morena el líder de morena aseguró que el gobernador de veracruz miguel ángel yunes recibió siete mil quinientos millones de pesos nada más siete mil quinientos millones de pesos a cambio de no hacer revelaciones que cimbrarían a méxico como lo dijo oportunamente desde hace dos meses más de dos meses andrés manuel lópez obrador presidente de morena aseguró que son mentiras los dichos del gobernador de veracruz miguel ángel yunes respecto a que dirigentes de morena pactaron apoyos económicos durante las pasadas elecciones con el entonces mandatario local javier duarte el señalamiento en agravio de nuestro partido lanzado por yunes linares desde redes sociales es porque somos la única fuerza política que no se deja comprar por el corrupto e inmoral de yunes sostuvo este pasado domingo andrés manuel lópez obrador en el marco del último día de gira por el estado de veracruz y en la que desde el viernes pasado el tabasqueño dio a conocer que el veracruzano recibió siete mil quinientos millones de pesos a cambio de no hacer revelaciones que cimbrarían a méxico como lo anunció antes de tomar posesión como gobernador en asamblea con seguidores y militantes de morena en nautla veracruz lópez obrador señaló que yunes linares se enojó porque di a conocer la verdad de por qué se quedó callado y ahora quiere desprestigiar a morena y a su presidente nacional tratando de vincularnos con duarte de ochoa y fidel herrera pero ni siquiera conocí ninguno de los dos apuntó el ex candidato presidencial ni conocí a duarte no lo conozco yunes conoce a duarte porque se entrevistaban yo no conozco a duarte nunca lo vi nunca había a duarte y él desde luego que lo vio varias veces que no me confunda a mí me puede llamar peje pero no soy lagarto está molesto porque puede engañar a muchos pero no a todos afirmó frente a la situación de violencia pobreza y crisis económica que sufre el estado de veracruz por desfalcos de javier duarte lópez obrador estimó que es momento de poner un alto a la corrupción y a la hipocresía de sus gobernantes esto es lo que sucede con amlo pues y tenemos también que hay situaciones en cuanto a los gasolinazos que ya próximamente viene el otro el 3 de febrero estamos hablando ya a dos semanas para que llegue el siguiente gasolinazo ubica profeco a 58 gasolineras que en litros incompletos informará la comisión reguladora de energía para que proceda conforme a la ley sanciones alcanzarían a 4.1 millones de pesos en las últimas 72 horas la procuridad federal del consumidor acus acusó que ya son 120 verificaciones 120 verificaciones a gasolineras de todo el país y 58 casos se encontraron irregularidades lo que derivó de la inmovilización de 102 mangueras por instrucciones del procurador ernesto nemer álvarez la profeco mantiene una revisión estratégica localizada en las estaciones de servicio para detectar irregularidades y sancionar conductas indebidas adicionalmente en las próximas horas la subprocuraduría jurídica de la profeco presentará cinco denuncias penales ante la pgr contra quien resulte responsable a igual número de gasolineras que se negaron a la verificación y en donde existe la presunción de que no se entregan litros completos como sucede aquí en tuxtla gutiérrez las denuncias se basan en la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos que contempla una sanción de hasta seis años de prisión a quien en ajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro en el caso de las 58 estaciones en las que se detectó la venta de litros incompletos la ley federal de protección al consumidor prevé sanciones económicas de hasta 4.1 millones de pesos que pueden duplicarse en caso de reincidencia o sea que ya pagaría 8 millones 200 mil pesos en los casos en los que se han detectado irregularidades la profeco informará a la comisión reguladora de energía el cree para que proceda conforme a la ley el procurador nemer álvarez estableció que no tolerará ningún abuso en contra de los consumidores no tolerará ningún abuso en contra de los consumidores e instruyó a todo el personal de verificación de combustibles e también intensificar e intensificar sus recorridos para detectar abusos y aquí tuxtla pues sabemos perfectamente que no cantan mal la ranchera las gasolineras los despachadores no sé quién sea el responsable pero la profeco debe investigar los baños hay algunas gasolineras que se tiene que pagar el baño y está todo sucio como sucede en la gasolinera que está en la salida a acá por el fraccionamiento centenario en la parte poniente norte de de la ciudad en entrada al centenario allá el lado oriente en las flechas en la ribera las flechas no permiten que se estacione el usuario el consumidor de gasolina el cliente hay otras también como dice don gustavo vázquez aguilar que en la que está acá en la salida a oriente frente a conocido a frente a soriana pues para que usted se ubique bien en la calzada ahí donde está la diana y cazadora la fuente de la diana y enfrente dice que le robaron y le tuvieron que regresar cuatro litros porque le estaban robando o sea si le regresaron es que reconocieron que estaban robando eso dice don gustavo aguilar que dio su domicilio que está en paso limón parte norte oriente de esta capital chiapaneca y también el taxista liborio dice pues que ha detectado faltas en sus litros de gasolina faltan mililitros no dan completo los litros en tus lagutierres y luego también aquí en la que está en el bulevar poniente en tus lagutierres también niegan el baño a los consumidores de gasolina así que profeco tome nota y por falta de medicamentos e insumos se agudiza la crisis en hospital gómez masa con la esperanza de que el hospital sea abastecido de medicamentos decenas de personas permanecen a las afueras del mismo el director del nosocomio martín alonso jara se llega a hablar no quiere explicar por qué esas deficiencias la crisis por falta de medicamentos material de curación e insumos en el hospital doctor jesús gilberto gómez masa llegó a su más alto nivel luego de que trabajadores de la institución colocaron diversas mantas en las entradas para dar a conocer a la opinión pública las condiciones en que elaboran filas de hasta 50 personas son visibles en diversas áreas del nosocomio en en espera de sacar sólo una cita misma que se les programa de manera tentativa luego de que empleados inconformes con la situación cancelaron una conferencia de prensa que ofrecerían este pasado lunes o sea ayer pues se realizó un recorrido y se habló con diversos pacientes del nosocomio el cual es dirigido por el doctor martín alonso jara burguete quien se buscó para que ofreciera un informe pero el cual hasta el cierre de esta edición rehusó ser entrevistado lo cierto es que por medio de las lonas colocadas en diversos anexos al hospital los sindicalizados aseguran que las condiciones de abasto limitan prestar un servicio digno a la ciudadanía chapaneca por lo que decidieron cancelar consultas externas y cirugías programadas además de que hacen un llamado al gobernador para que tome en cuenta y tome cartas en el asunto y resuelva la problemática de salud y es que no solamente allí en el gómez basa también en el liste del seguro social en los centros de salud etcétera quiero decirles también amigos amigas que pues hay recorte recorte de personal en hecheza la promesa de recortar a 25 por ciento de la burocracia chapaneca al parecer si se cumplirá trascendió que el instituto chapaneco de educación para jóvenes y adultos y cheja le dio aire a 500 trabajadores de confianza algunos de hasta dos décadas de antigüedad los problemas en esa dependencia como lo ha documentado pues diferentes medios de comunicación se remontan no a meses sino a varios años por la violación de los derechos y la falta de pago a sus trabajadores sobre todo a quienes hacen la labor de campo ya sea por el incumplimiento de la entrega puntual de aguinaldos prestaciones y otros conceptos en esta ocasión se habla del despido al parecer de forma injustificada de medio millar de empleados quienes argumentan que esta medida carece de sustento y lo más lamentable es que ni su líder sindical se aparece para defenderlos o mejor dicho tenemos un sindicato blanco dicen los trabajadores pero pues esto se está presentando en diferentes dependencias gubernamentales por otro lado a través de la iniciativa ciudadana la gente pretende que el gobierno de marcha atrás a la reforma educativa el coordinador del bloque democrático de la sección 7 ervin herrera dio a conocer que en la región costa costa grande específicamente al igual que en todo el país por iniciativa ciudadana se ha iniciado con la recolección de firmas para exigir al gobierno federal de marcha atrás la reforma educativa y es que dijo que las firmas se harán llegar a la cámara de diputados y senadores para que le den seguimiento a la iniciativa ciudadana porque las reformas que ha promovido promovido el gobierno federal las eran y dañan a la población en el país señaló que tan solo en la región costa grande que abarca desde los municipios de unión juárez hasta huixla se pretende recolectar aproximadamente 60 mil firmas ciudadanas pero a nivel nacional la gente prevé recabar cuatro millones de firmas para las autoridades echen atrás la reforma educativa esto es lo que sucede en el ámbito de la educación y precisamente el magisterio prepara a movilizaciones el secretario general de la suplente secretario general suplente de la sección 7 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación señaló que en los próximos días darán a conocer las fechas para las movilizaciones a realizar según el acuerdo de la coordinadora nacional puede ser el 21 o el 30 de enero finalmente nuestra máxima instancia de dirección política que es nuestra asamblea estatal definirá cuando convocamos y en donde lo cierto es que el magisterio va a aportar su esfuerzo su granito de arena ante esta gran vestida del gran capital monopolista transnacionalista que está agrediendo los derechos del pueblo empobreciéndolo cada día más y ellos los burgueses los capitalistas enriqueciéndose cada día más las fechas las darán a conocer luego de que el próximo 20 de enero determinen en una asamblea que accione estas situaciones y emprendan en contra de las reformas estructurales y los gasolinazos así que el magisterio se está movilizando para defender al pueblo lo que no hacen los legisladores luego de tres años de escasas lluvias se están generando en estragos esto es lo que sucede pues a veces el clima está un poco alterado en chiapas y en méxico en lo general pero vamos a otro aspecto ausencia del diputado federal valera indigna a ciudadanos nadie ha respondido porque el diputado federal diego valente valera fuentes después de inaugurar su oficina de enlace no ha decidido abrirla personas que han acudido a ese lugar de enlace se han llevado mayúscula sorpresa hemos venido en varias ocasiones para entrevengar un pliego petitorio de nuestras demandas pero nunca encontramos a nuestro diputado su oficina siempre ha permanecido abierta lo mismo ocurre en pijiquiapan pues apenas el viernes fuimos allá para entregar nuestro oficio y tampoco lo encontramos aseguró andrea n la habitante de tonalá mencionó que este fin de semana con sus compañeras se trasladaron a la oficina de enlace que se ubica en la avenida allende entre 16 de septiembre y 5 de febrero sólo vimos cerrada la puerta de la oficina y en ella habría una leyenda que le dedican al diputado federal no sé qué problemas tenga con la gente de tonalá pero aquí ya no viene desde hace mucho tiempo o sea que tiene miedo el diputado valera por lo visto pues que le hasta le pintaron hay un letrero suponemos que no muy agradable no dándole la bienvenida ayuntamiento de compañía la deuda burócrata sueldos desde 2005 y es que esto es parte también de los legisladores que se la pasan algunos durmiendo algunos no todos el ayuntamiento de compañía la deuda a 42 trabajadores poco más de 11 años de sueldo tras de que recientemente les dieran a conocer el fallo a su favor en la demanda laboral que interpusieron informó el líder de los inconformes melquíades pimentel reyes narró que en aquel entonces todos los afectados se desempeñaban en diversas funciones pero repentinamente fueron despedidos sin justificación alguna por el entonces presidente municipal ariel cortazar sánchez por ello es que ahora nos manifestamos frente al palacio de gobierno en espera de que alguna autoridad nos atienda y resuelva recordó que al iniciar la actual administración estatal prometió a la sociedad que cumpliría la ley y lo cumplir pero es algo que aún estamos en espera de que se realice dijo y agregó que el hecho de haberlos separado de sus cargos fue una acción ilegal eso es lo que afirma según él fue ilegal candados y corrupción en el campo para productores mariano agustín escobar presidente del consejo de participación ciudadana para el mejoramiento de chiapas asociación civil a copacmech pidió a las autoridades del campo facilitarles a los productores chiapanecos los beneficios económicos para echar a andar sus proyectos sin tantos candados sin tanta corrupción sin tantas trabas y lo mejor que también los capaciten luego de encabezar el segundo taller dirigido a casi 50 representantes de asociaciones de varias regiones de la entidad sobre el desarrollo y evaluación de proyectos subrayó la necesidad de que los mismos reciban capacitaciones constantes para que puedan gozar de los beneficios esto sucede después de que exigen mayores pues mayor fluidez en los trámites asevera la unión de pequeños propietarios impunidad y omisión lastres para actuar contra invasores estamos ahora viendo ahí en la pantalla en las invasiones calculan afectaciones en 35 mil hectáreas con pérdidas mayores a los mil millones de pesos desde el 2013 a la fecha de las 150 demandas que interpusieron afectados por invasiones en varias regiones de chiapas ni una sola ha procedido conforme a la ley denunció ernesto león espinosa presidente de la unión estatal de pequeños propietarios quien aseveró que incluso la autoridad aún no ejecuta ninguna de las 19 órdenes de aprehensión en contra de los líderes paracaidistas en entrevista lamentó que en menos de dos años este tipo de prácticas se dispararán en más del 100 por ciento en el 2014 había sólo 5 mil hectáreas invadidas y ahora ya se alcanzaron los 35 mil lo que equivale a pérdidas superiores a los mil millones de pesos aclaró que entre berriozaban y chiapa de colso se concentra en la mayor parte de las afectaciones es decir sólo en el primero hay más de 100 ranchos invadidos es decir en berriozaban así que piden pues a las autoridades que pongan los puntos sobre las guías las 10 perdón y vamos a los deportes precisamente en cuanto al deporte rechazan impugnación la comisión disciplinaria ratifica luego de suspensión a gabriel peñalba de cruz azul seis jugadores expulsados en la fecha 2 de clausura 2017 la comisión disciplinaria de la federación mexicana de fútbol dio a conocer la relación de suspendidos que arrojó la segunda fecha del torneo clausura 2017 destaca que la expulsión a gabriel peñalba de cruz azul fue confirmada después de una impugnación presentada por el conjunto cementero al reclamar su tarjeta roja por juego brusco grave misma causal por la que también se van con un cotejo de sanción jose juan vázquez del guadalajara y cristian peyerano de los tiburones rojos de veracruz saludos a veracruz allá paso el macho y a palo gacho también castillo termina con paternidad de cruz azul sobre prumas sobre pumas en ciudad universitaria el delantero chileno nicolás castillo con una gran definición dentro del área le dio a pumas su primera victoria del torneo y acabó con la paternidad que cruz azul mantenía sobre el equipo auria azul desde 2010 en el estadio olímpico universitario al minuto 64 castillo controló con el muslo dentro del área chica luego de que un compañero prolongó la pelota en la cabeza tras un saqueo de banda y de media vuelta fusiló a jesús corona para darle rumbo definitivo al partido cabe mencionar que la máquina se quedó desde el primer tiempo con 10 elementos en el campo debido a la expulsión del argentino peñalba también el toluca hablando de toluca rey inauguró el nemesio con con colazos sobre américa el regreso al estadio nemesio 10 tenía que incluir un par de golazos ante las águilas del américa equipo que volvió a la liga sin un fútbol efectivo viendo a su ex capitán debutante con la playera roja toluca derrotó 2 a 1 a los azul cremas y pudieron ser más goles escarlata ni fernando uribe no hubiera fallado un penalti en los minutos finales del encuentro las puertas del infierno volvieron a ser abiertas para 18 mil personas entre ellos un reducido grupo de porra visitante que no estaba contemplada y al final les hicieron un pequeño espacio en la cabecera el resto del inmueble lució en colores rojo y blanco para abrir el año del centenario de toluca ya en la cancha fue gabriel auguche quien se animó a estrenar las porterías cuando mandó un disparo de larga distancia que se clavó en el ángulo para sorprender al refuerzo americanista agustín marchesin en 1-0 de los locales la ventaja duraría poco porque américa encontró gol aparecen muertas por otro lado en el aspecto de la ecología de la costa de las aguas de los paisajes aparecen muertas horcas negras en la costa durante el fin de semana aparecieron 95 falsas horcas como también se les llama en cayo home florida de este grupo sólo logró sobrevivir una al menos 81 horcas asesinas aparecieron muertas este fin de semana en la costa sur de florida informó la administración nacional de océanos y atmósfera en noa estos cetáceos formaban parte de un grupo de 95 horcas que aparecieron en cayo en el extremo sur de florida el cual sólo una logró sobrevivir las otras horcas fueron avistadas en la zona están desaparecidas y la misión de las autoridades es buscarlas con ayuda de un avión de la guardia costera estadounidense de los 81 cetáceos fallecidos 72 murieron a causa desconocida y otros nueve fueron sacrificados indicó la noa en una conferencia de prensa según la agencia estadounidense las orcas negras o falsas orcas pesaban cerca de 700 kilogramos y tenían una longitud de hasta 6 metros todavía se desconocen las causas de lo que ocurrió en este grupo entre los que se encontraban tanto hembras como machos ya para terminar quiero decirles que en casi el 70 por ciento de los restaurantes y ahí vemos un flamante restaurante en la pantalla a nivel estatal de cada 10 restaurantes al menos 7 operan en la informalidad lo cual es un asunto grave sobre todo para quienes cumplen con la con lo que establecen las autoridades mario guzmán gómez presidente de la cámara nacional de la industria restaurantera y alimentos condimentados canirac el problema no es la venta de alcohol sino la regulación y lo más grave que hay muchos negocios de nuestro ámbito están fuera de la ley no pagan ni un impuesto y trabajan la mayoría a expensas de todas las verificaciones que hay reconoció que en entrevista con al son de méxico en cuanto a una iniciativa de ley que está en discusión en el congreso local sobre no otorgar más permisos para la venta de licor expuso que este tipo de propuestas son positivas pero todo está en que si se aprueba se cumpla sobre todo en la regulación de horarios los giros es decir si el restaurante que acate las normas establecidas y pues estamos saludando a todos nuestros amigos que nos escuchan desde allá en los países de eeuu canadá allá en sudamérica en chile guatemala aquí pues a todos los 32 estados de la república mexicana saludamos también a los diarios pues chapas hoy el despertino la nueva fm 94.7 donde los invito a ver mi programa al son de méxico de 8 a 9 de la mañana todos los domingos y en la nueva tv.com saludamos a la revista pluma a la nueva tv.com del doctor calvo fonseca y pues también porque no decirlo al diario de nuestro amigo el señor cuello pedrero así es de que hoy chiapas así se llama saludamos también al diario de víctor hugo calvo fonseca régimen saludos a todos nuestros amigos y pues este vamos a felicitar vamos a felicitar a los cumpleyeros y es que el próximo 19 de enero cumpliría años josé alfredo jiménez sandoval allá en dolores hidalgo guanajuato saludos a josé alfredo jiménez júnior josé alfredo jiménez galvez saludos para él a su hijo y hijo de josé alfredo jiménez sandoval y ese día cumpleaños también mario pérez sánchez aquí en tuxtra gutiérrez en berriozábal pues la licenciada de leri paniagua saludos a ellos y a todos los cumpleyeros soy juan carlos vilchis genovés y los invito a que nos vean pues todo el mundo nuestro programa son de méxico juan carlos vilchis genovés que el gran arquitecto del universo esté con nosotros gracias